Alrededor de 100 millones de pesos y objetos de valor hurtaron en la casa del exalcalde de Valledupar, Elías Ochoa Daza, ubicada en el barrio Novalito. Los asaltantes, para lograr su cometido, amarraron a las personas que se encontraban en el lugar, tres menores de edad, nietas del exmandatario que se encuentran en la ciudad de vacaciones, una adulta mayor y a la empleada doméstica. Luego de casi una hora, se marcharon del lugar sin dejar rastro de su paradero. Delincuentes provistos con armas de fuego cometieron un robo millonario en la residencia del exalcalde de Valledupar, Elías Ochoa, ubicado en el barrio Novalito, norte de la ciudad, luego que amarraran a todas las personas que se encontraban en la vivienda. Hechos sucedidos el pasado viernes a las 10.20 de la mañana revelaron los familiares. El hurto está cuantificado en más de 100 millones de pesos en dinero en efectivo, joyas y elementos de valor. Los sujetos, miembros de la banda delincuencial, al parecer ingresaron por la puerta principal tras el llamado que hicieran a la señora de servicio. De acuerdo al testimonio de la señora Carmen Alicia Rivera, ni ella ni el exalcalde Elías Ochoa se encontraban en la vivienda. Solo estaban las nietas menores de edad quienes viven en Canadá y están de vacaciones. Dos muchachas del servicio a quienes golpearon y dejaron amarradas en el baño junto con su señora madre, una anciana en silla de ruedas de 96 años. Los sujetos permanecieron por lo menos una hora revolcando todo y se llevaron lo que más pudieron. Me llamó mi esposa, me dice, corre que se está metiendo en la casa, está una gente ahí armada, tal cosa, está metiendo en la casa. Yo de una vez dejé todo tirado, me monté el carro y arranqué, en el camino logré marcarle el 123, me contestaron, me le di la dirección, seguí. De todas maneras, mi esposa ya había llamado también el 123, cuando yo llegué ya encontré policía en la casa, pero ya la gente no estaba. Ahí terminó, subí, eso lo revolcaron por todas las cosas. Todos los que ellos vieron que tenía algún valor para ellos o para alguna cosa, se lo llevaron. Prendas, las mochilas de mi esposa, los perfumes, las lociones, todas esas cosas las echaron. Se llevaron dinero que teníamos allí y se fueron. O sea, tuvieron un tiempo, por lo que yo vi, ellos llegaron entre 10 y 10 y 20 de la mañana a la casa. Y de ahí se fueron, más o menos como a las 11 y cuarto, 11 y 16, por ahí, porque en la cámara marca 11 y 19 cuando ellos pasan. Estuvieron casi una hora, en eso, revolcando, cogieron a los niños, había tres niñas, nietas que viven en Canadá, son canadienses, y vivieron a pasar vacaciones y estaban en la casa. Ellas están estudiando virtual, estaban en clase virtual, fueron y las sacaron de la habitación, las llevaron a una habitación arriba, porque ya estaban en la oficinita, que es una oficina pequeña que tengo allá en la casa, y ahí las cogieron, de ahí, ya en el cuarto donde las llevaron, las metieron al baño, que los cuartos allá todos tienen baño interno, entonces las metieron al baño, y en el baño las amarraron. El servicio tiene una inconsistencia, una de las empleadas del servicio, que fue la que declaró, digamos, dijo unas cosas que no eran exactas, iguales a los que había hecho, y eso hace que sea motivo de la investigación, porque participa en la investigación. Si ella no sale implicada, no tenemos razones para irla a despedir, pero si ella sale implicada, tendrá que responderle a la justicia. Eso es, o sea, nosotros no lo hemos despedido, ni la hemos maltratado, la estamos tratando, condiciones normales, esperando que las autoridades investiguen. De lo que ella diga, nosotros ya después tomamos la determinación, sí. Las autoridades sobre este hecho no han hecho ningún pronunciamiento que además se suma a los últimos asaltos millonarios a esta ciudad, a pesar del refuerzo policivo y escuadrón antiurto lanzado por la policía recientemente en Valledupar. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Contáctanos al 316-67.